Mucho Aguilar nos envía el siguiente reportaje que es impresionante. El periodista investigador Héctor Rossi del programa La Noche Paranormal publicó en sus redes sociales una investigación y una serie de grabaciones de un hotel embrujado en un canal de noticias local, donde en la habitación 33 se registran eventos aterradores. Pueden ver el reportaje completo en sus redes sociales. Este es el documento. No estamos todos preparados para esto porque donde no sabemos si se va a poder volver a dormir es en la habitación 33. Mira escucha esto. Escucha. Bueno, este video es del martes pasado a las 11.30. ¿De dónde? Del Hospital Héroes de Malvinas de Merlos, acá en Argentina. Habitación 33. ¿Por qué trajimos este video justamente? Porque yo te cuento. Estaba con mis redes sociales y de repente lo veo en la cuenta de Héctor Rossi. Héctor Rossi es nuestro colega, él trabaja como locutor, lo conocen todos, ahí está. Hola Héctor. En el programa Intrusos. Gracias por haber venido. No, a ustedes. A ustedes. Pero claro, a mí me llamó poderosamente la atención. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Y después chequeé y esto era de Argentina. Así que Héctor, ¿de dónde sale este video? Mira, es el Hospital Héroes de Malvinas de Merlos. Sí. Está grabado por una persona que nos pide no dar su identidad, la vamos a respetar. Pero es un trabajo que se hace habitualmente. Bueno, el doctor puede dar fe de esto. Cuando una habitación queda deshabitada, vacía porque el paciente ha estado de alta o porque lamentablemente falleció. Hay una especie de auditoría para monitorear cómo quedó y en qué condiciones está la habitación de cada hospital. Se graba un video porque este video es el reporte. Cuando la persona que grabó este video estuvo ahí, no escuchó absolutamente nada, ¿no? Había silencio. Nos asegura que el video no está trucado y que no había sonido ambiente. Le creemos el relato. Y a partir de ahí, cuando revisan la grabación, ¿se escuchan estos sonidos? Es en la habitación 33. Mirá, escuchá esto. Escuchá, ¿eh? Escuchá, ¿eh? Gracias.